Pues muy bien, aquí seguimos y bienvenidos de nuevo a este, el tercer capítulo de Noticia de un Secuestro. Recuerden que próximamente se estrena a través de Prime Video, esto será el 12 de agosto, así que todos muy atentos. Y como hemos dicho de manera muy repetitiva en los otros capítulos es, usted tiene el libro de pronto ahí guardado en la biblioteca, sáquelo. Ha llegado el momento de volverle a dar una lectura a ese libro y si nunca ha accedido al libro, de darle ese primer vistazo que con toda seguridad se lo va a leer muy muy rápido porque es un libro de lectura acelerada, de lectura rápida, es tan descriptivo que uno honestamente que necesita como acabarlo rápido. Lo que pasa hoy es un poco ese efecto que tienen las series de televisión y es que cuando son tan buenas, cuando son tan rápidas y cuando son, llegan a ese nivel de descripción, pues ¿qué pasa? Que el televidente necesita consumirla en el menor tiempo posible, es probablemente lo que nos vamos a enfrentar aquí con Prime Video muy próximamente con Noticia de un Secuestro. En este capítulo vamos a conversar con un hombre que sin duda alguna ha estado rodeado de periodismo durante su vida. Es un hombre que ha venido luchando por el periodismo, por las formas periodísticas, por la cultura en nuestro país. Un hombre también muy cercano a Gabriel García Márquez y me atrevo a decir que es un hombre que trae cualquier cantidad de historias, de esas historias que queremos conocer, que queremos reconocer de la mano de Jaime Abello Banfi. Jaime Abello Banfi lleva más de 20 años dirigiendo la fundación... 27 para ser más exactos. Ah, bueno, 27 para ser más exactos como tiene que ser. Y como decía Jaime, pues estás cargado de eso que queremos escuchar y verte hoy contándonos historias. Pues a mí lo primero es decirte que me encanta que Noticias de un Secuestro se lleve a la pantalla. Me parece que es una tendencia muy importante que veremos hacia el futuro. Series y obras audiovisuales basados en trabajos periodísticos, investigativos y rigurosos, que fue lo que hizo García Márquez en este caso. Esta historia es muy especial para nosotros porque se dio en paralelo al proceso de creación de la fundación que originalmente se llamaba Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y que ahora se llama Fundación Gabo. Entonces me tocó ver ese alumbramiento y de alguna manera creo que mucho de lo que Gabo quiso imprimir y generar alrededor de la fundación fue lo que él al mismo tiempo estaba tratando de experimentar mientras se dedicaba a la investigación y la escritura de Noticias de un Secuestro. ¿Cómo nació la fundación? Esa charla que ustedes alcanzaron a tener en algún momento, un almuerzo, una comida y él te empezó a comentar como de esa inquietud que tenía alrededor del periodismo en nuestro país. Así es, pues la fundación justamente en 1993, en noviembre, diciembre, perdón, del 93, tenemos una cena que fue pedida por él en la ciudad de Barranquilla, en un lugar de buena gastronomía, el Club ABC. Yo en ese momento era el gerente de Telecaribe y él me había llamado a fines de noviembre a decirme, Jaime, voy a Barranquilla, quiero reunirme contigo, organiza una cena y voy con Mercedes. Yo le dije, ¿quieres que invita a alguien? Me dice, ¿a quién tú quieras? Me acuerdo que le dije a Ernesto Macaulán que nos acompañara. El objetivo era hablar de periodismo. Toda la noche habló de periodismo, habló de sus ideas de hacer talleres de periodismo. Luego yo me lo llevé a él y a Mercedes al Hotel El Prado, nos tomamos unos whisky y demás y luego ya en el filo de la madrugada, Mercedes había ido a dormir, que seguía con el tema, de pronto se prendió el bombillo y le pregunté, Gabo, ¿por qué quieres hablarme de estos temas? Y me dice, porque quiero que me ayudes. Vamos a pensar cómo sacar adelante estas ideas. Y efectivamente le dedicamos todo el primer semestre, el 94, a la planeación, haciendo unas reuniones muy interesantes, a reflexionar en lo que sería, a visualizarlo. Hicimos un documento, un estudio, creamos la organización, por eso yo soy cofundador y él me pidió que asumiera la dirección. Yo originalmente pensé que iba a ser como un encargado, pero al final me he quedado allí trabajando. Y efectivamente en esa época le estaba arrancando todo el proceso de noticia de un secuestro. Se sabe que en octubre del 93, después de haber estado buscando temas, porque Gabo en esa época hay que decir que estaba movido por una gran nostalgia, un gran amor por el periodismo. Y en octubre del 93 había estado el primero, él tenía una idea que era hacer un libro un poco al estilo de A Sangre Fría, el de Truman Capote, ese clásico del nuevo periodismo. O sea, como una especie de novela sin ficción, una narración del libro de un caso con tratamiento periodístico y este caso de un caso judicial. Y primero tuvo, pensó de pronto hacer algo sobre unos casos de envenenamientos aquí cerca de Bogotá con PAN, al final lo descartó, decía que con la fama que él tenía ir a un pueblo a investigar y buscar era muy complicado, pero le llamó la atención la propuesta de Alberto Villamizar de examinar cómo había sido todo el proceso del secuestro de Maruja Pachón, su esposa, y todo el proceso, no solo del secuestro, sino los intentos para liberarla. Y el libro fue creciendo. Lo que hay que decir también es que Gabo era un momento muy especial de su relación con Colombia. Gabriel García Márquez tenía gran ilusión con la Constitución de 1991, se había como vuelto a establecer en el país, tenía un buen apartamento en Bogotá, había decidido construir una casa en Cartagena, que es la casa de la calle del Curato que le encomendó a Rogelio Salmón y cuya construcción arrancó en el 94 y terminó en el 96, justamente al mismo tiempo que en Noticias de un Secuestro. También estaba metido en el tema de la Comisión de Sabios, aceptó el encargo del presidente Gaviria que le pidió que pensara sobre las relaciones entre educación, ciencia y tecnología. Pero un tema que lo había acercado mucho al periodismo es que desde el 92 era socio del noticiero QAP, un noticiero muy importante con las Marías, María Elvira Sanpero, María Isabel Rueda y otros socios. Y ese noticiero lo había vuelto a meter en el día a día, digamos, de lo noticioso en Colombia. Entonces él estaba que se moría por hacer cosas de periodismo. Se le ocurre entonces, como digo, crear la fundación, pero todo coincide, noticiero, noticias de un secuestro y crear una fundación para trabajar por un mejor periodismo en el continente y por darle oportunidades de formación a los periodistas jóvenes. Y un tema de reportería que sin duda alguna fue muy representativo para él y que se evidencia en un libro como noticia de un secuestro. Porque si bien a él lo buscan, llega esta oportunidad de escribir tremenda historia, porque una historia lleva un caso de la vida absolutamente real. Él se lo inventó. Él dijo yo quiero volver a la reportería. A la reportería. Y se dedicó tres años a ser reportero. Obviamente al mismo tiempo coincide con que había que estaba terminando y publicó El Amor y Otros Demonios en el año 94. Él viajaba. Él recibía reyes y príncipes y presidentes que lo iban a buscar en Cartagena. Él se reunía con Clinto. Pero volvía siempre a este tema de sacar adelante como reportero esta investigación. Y lo hizo con un apasionamiento impresionante. Gabo decía inclusive que el periodismo no era un oficio, que era una glándula. Resaltando que es que se necesitaba entregarse en cuerpo y alma al trabajo periodístico. Y él lo hacía con mucho gusto y quería vivir esa experiencia. No nos olvidemos después inclusive que él continuó con nuevos experimentos como fue cuando terminó lo de QAP un tiempo después. Surgió la otra iniciativa que fue la revista Cambio. Pero todo ese proceso de vuelta al periodismo reflejaba un compromiso no solo con el oficio y la profesión, sino con el país. Una cosa muy interesante es que Noticias de Secuestro es una disección de unos problemas críticos del país. Pero es también un intento por reflejar el sufrimiento de Colombia. Y García Márquez quiso hacerlo con gran rigor, con gran exactitud. Él leyó, por ejemplo, fragmentos del libro en algunos de los talleres de los primeros que hicimos. De la fundación. Y luego lo usó, claro, en la fundación, como digo, hoy en día se llama Fundación Gabo. Y luego lo usó como un material de discusión. Y siempre en esas clases con reporteros jóvenes insistía en que él había tratado de ser lo más riguroso, lo más exacto, de documentarse al máximo. No solo tenía personas que le ayudaron, hacía mucha verificación de datos, sino que habló con todos los protagonistas o testigos. E inclusive llegó a decir que si él hubiera tenido la oportunidad de hablar con Pablo Escobar estaba seguro que hubiera conseguido sentarse con él, hacerle las preguntas y ver qué tenía que decir. No lo pudo hacer, ya Pablo Escobar había muerto. Lo que se dedicó, un poco doloroso, fue a revisar las cartas de amenazas de Pablo Escobar. Y también hay una historia que es que Gabo inclusive mandó a hacer la carta astrológica de Pablo Escobar para tratar de entenderlo. Pero sí se sentó, por ejemplo... Que se está lleno de historias este hombre. Pero sí se sentó con otros protagonistas, por ejemplo, con doña Nidia Quintero de Turbay, la madre de Diana, con el expresidente Julio César Turbay Ayala. Y ese fue un encuentro muy especial. No nos olvidemos que fue en 1981, en el gobierno de Turbay, que Gabo salió al exilio. Porque en ese momento le llegó una información de que lo iban a allanar, de que posiblemente estaban buscando establecer conexiones de él, entre él y la gente del M-19, que en ese momento estaba en la clandestinidad. Y sin embargo, este libro fue también un espacio de reconciliación con el presidente Turbay. Y también, obviamente, lo ayudó mucho Gaviria, pues que ya estaba saliendo del gobierno. Y mucha gente, es decir, María Jimena Duzán le verificaba datos. Pero él le da un crédito muy especial a su secretaria personal y asistente, que es nuestra querida Margarita Márquez Caballero, prima de Gabo. Lo escribe en el libro, incluso. Lo menciona. Y a Luz Ángel Arteaga, que fue la persona que se dedicó a desgrabar, investigar y ayudarlo a organizar, periodista. Sí, claro, porque es que era un archivo muy, muy grande. Y como él dice, no quería caer en algo diferente a la exactitud plena de lo que traía esta historia. Bueno, yo creo que si ustedes nos están viendo o nos están escuchando a esta hora, por lo menos ya se les plantó la semillita de la curiosidad. Si no han tenido la oportunidad de acercarse al libro, el libro hay que leerlo. Yo sí considero, ya me dirás tú cuál es tu opinión, pero yo creo que antes de acercarse a la serie sería bien interesante que tuviéramos ese acercamiento también al libro. Tú que estuviste tan cercano a Gabriel García Márquez, con todas estas historias que llevas dentro, y qué bien podrías también escribirnos una larga historia de todos esos encuentros con él. En el momento en que el libro sale a la luz, que eso fue año 1996, cuando se publica, ¿cuál fue el ambiente en el país? ¿La gente cómo recibió esa historia? Fue bien recibido, fue un libro que fue un best-seller, es decir, tuvo gran venta, y hay una anécdota que no sé si ya la han contado, pero muy divertida, que es que Gabo se quejaba, la gente, claro, está escrito como si fuera una novela, aunque es una pieza periodística, es decir, en el sentido con la energía y la fuerza narrativa, y el deseo de enganchar al lector, que caracterizaba, digamos, esa búsqueda de Gabo de embrujar a los lectores, de fascinarlos, de que no se despegaran. Y el libro, entonces Gabo decía, de manera muy divertida, que lo malo era que la gente, en ese momento lo estaba leyendo de un solo tirón, y lo leí una noche, cuando él le había costado tres años escribirlo, que por lo menos deberían tomarse tres noches para leer su libro. Fue un éxito, y fue un libro bien recibido, y fue un libro que yo creo que ayudó al país, Colombia es un país que ha estado siempre tratando de entenderse, generar narrativas, y García Márquez le metió el hombro en ese momento un tema muy complicado. Claro, doloroso. A ese desafío, es uno de los máximos desafíos que ha tenido el establecimiento y la institucionalidad colombiana. Todo este papel de Pablo Escobar, los secuestrados eran periodistas, y ahí, ojo, ese es otro punto interesante, que recuerdo perfectamente que la primera actuación de Gabo que me nos propuso para la fundación fue hacer un seminario sobre libertad de expresión. Y no es una casualidad, eso también está ligado a Noticias de un Secuestro. Noticias de un Secuestro es un trabajo sobre el secuestro de un grupo de periodistas. De acuerdo. Lo que pasa es que esos periodistas, algunos de ellos, y otros no, pues no tanto, estaban ligados, digamos, a familias muy importantes de la política colombiana, es decir, Pacho Santos. Sí, siempre se lo veo de un grupo de prestigiosos, de personas prestigiosas. Exactamente. Reconocidas, además. Así es. Pero, entonces, pero de todas maneras, fíjate que esa fue otra conexión. Gabo luego se preocupó mucho por el tema, digamos, de la protección del trabajo periodístico. Por eso, es, junto con Enrique Santos, conmigo y con una cantidad de gente, uno de los fundadores para la fundación de la libertad de prensa en el año 1996. Entonces, es un libro que yo creo que a él le satisfizo mucho, le costó mucho trabajo, pero con eso cumplió un sueño, un anhelo, que fue ese retorno a la reportería básica del periodismo. Y hablando justamente de anhelos y conociéndolo tú también y tan cercano a él, de pronto, él en algún punto llegó a decir qué bueno sería poder llevar esto a otro spot, que en este caso, el spot, pues es la pantalla chica, en ese momento seguramente iba a ser así, o el cine, el tan cercano a la cinematografía. No nos olvidemos de algo, los oficios de García Márquez realmente como escritor fueron tres, uno es la literatura, la creación de historias de ficción, el segundo es el periodismo, al periodismo le dedicó 51 años y esta es una de las piezas centrales de su vida periodística, Noticias en Secuestro, y el tercero fue la cinematografía, Gabo fue maestro de guiones, Gabo fue guionista él mismo, en una época vivió de la cinematografía, la publicidad y la red en México, cuando vivió en los años 60 en México y entonces claramente él comprendía lo que significaba, pero él sabe perfectamente y creo que seguramente va a ser este el caso aquí, que es que las adaptaciones no es lo mismo que una transcripción fiel del original literario, una adaptación cinematográfica tiene sus propias exigencias porque es otra historia, es una historia que se basa en el texto literario, pero que impone sus criterios, sus ritmos narrativos y seguramente eso es lo que ocurre en este caso, entonces nada, yo creo que lo hubiera recibido excelentemente bien si hubiera tenido en ese momento la oportunidad de tomar las decisiones, pero al final las decisiones las terminó tomando su hijo y heredero de su vocación cinematográfica, Rodrigo García Barcha. En algún momento decíamos que los libros para algunos momentos y algunos momentos para ciertos libros, ¿cómo ves tú este momento para este libro y de nuevo para esta historia? ¿Qué crees que va a pasar? ¿La gente cómo va a recibir de nuevo noticia de un secuestro? Yo creo que es importante Colombia estar mirando su pasado, tratando de entenderse, fíjense por ejemplo toda esta búsqueda de lo que representa la Comisión de la Verdad y sus narrativas y sus investigaciones, entonces yo creo que esto es bueno que entendamos porque uno de los temas que tenemos que resolver es justamente esa relación con el problema del narcotráfico, es el narcotráfico que fue el gran desafío que se refleja en noticias de un secuestro mediante estas actuaciones, pues no está resuelto y volver, estamos todos, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo por superar el secuestro en nuestro país como una, sabemos que en un momento dado no solo se hizo con fines criminales sino con fines políticos, estamos en una nueva etapa con muchas esperanzas, entonces a mí me parece que aunque estoy seguro de que es una obra audiovisual entretenida que se puede ver en cualquier parte del mundo, sin duda, no cabe ninguna duda por sus propios valores como una historia que intrínsecamente nos mueve, es una historia que así o sí llama la atención y conmueve mucho, tiene para los colombianos el valor añadido de que nos va a invitar a una reflexión sobre la necesidad definitivamente de erradicar el secuestro segundo sobre la necesidad de abordar algún día una transformación del tema del narcotráfico yo creo que eso pasa por ejemplo por unos cambios en la política de drogas eso se ha hablado mucho y en el mundo entero se están produciendo espacios crecientes de legalización por ejemplo algunos como la marihuana en muchos estados de Estados Unidos y en algunas naciones el propio gobierno entrante ha hablado de la necesidad de que abordemos el debate de cómo manejar pero definitivamente lo que sí tenemos que desterrar es la criminalidad organizada y esa criminalidad llega a veces a locuras como las que están reflejadas en este libro y ahí sí tenemos que alinearnos como sociedad es decir que los cambios de la sociedad y en este caso por ejemplo todo el debate que había sobre cuál era si era procedente o no mantener la extradición no se puede resolver a la fuerza o bajo amenaza necesitamos estado fuerte necesitamos institucionalidad y eso es parte de los retos que tenemos para construir este país entonces yo espero que haya un saldo pedagógico de entretenerse con las emociones de noticias de un secuestro que nos invita a pensar y que nos invita a reflexionar sobre el futuro del país y la solución de sus problemas y que para las nuevas generaciones pues evidentemente sí que es un archivo o es un documento que hace parte de la historia de este país y que bien como colombianos pues tenemos esa necesidad de conocerlo ahora te quería preguntar y es o que lo conversáramos porque no necesariamente quien escribe una historia que a su vez tiene que escuchar muchos testimonios etcétera para luego enfrentarse a esa escritura no solamente se enfrenta a ello pero no necesariamente es un buen conversador y yo creo que Gabriel García Márquez era un muy buen conversador el mejor conversador del mundo y es esa necesidad que hoy siento que tenemos desde los medios de comunicación y también una responsabilidad muy grande y tú que estás en la fundación lo entiendes y es generar estos espacios de contenido generar estos espacios de conversación que nos llevan a entender historias como la tuya también así es Gabo tenía una pasión por un tema que era la ética y al mismo tiempo era creativo parte de lo que nos hemos impuesto como misión en la fundación dentro de las transformaciones que vemos en el periodismo es compartir los aprendizajes del periodismo en materia de creatividad en las narrativas pero también de rigor ético y que todo eso transferírselo a otros sectores que hoy en día están en el espacio de la opinión pública hoy en día sabemos que no solo los periodistas están en la conversación pública mucha gente lo hace en las redes sociales en las plataformas digitales entonces es muy importante recordar y eso es un aprendizaje de este libro que no solo hay que enganchar contar bien sino en este caso por ejemplo se trabajó con hechos estrictamente verificados eso es parte de la esencia y del aprendizaje que el periodismo nos da para quienes están haciendo opinión e información por ejemplo en las redes sociales y participando en la conversación pública respetemos los hechos García Marquez hizo un gran esfuerzo por respetar investigar documentar y respetar los hechos eso hay que mantenerlo dentro de esas conversaciones que entre ustedes se generaron tantas bueno yo creo que traías unas frases que querías recordarnos que ya lo has hecho porque tienes muy buena memoria aunque algunas yo las escribí para él porque yo dije pronto pero la que tiene mala memoria soy yo no nuestro invitado de todas esas conversaciones yo creo que esta pregunta es difícil porque uno de una persona tan especial como Gabriel García Márquez bien podría decir que se queda como con muchas cosas que te quedaste como con muchas historias de él o muchos aprendizajes de él yo no tengo ese problema quisiera rescatar que recuerdes no es que no tenemos ese problema por una razón la fundación constantemente estás en ello claro la fundación tiene hoy en día tres funciones la fundación que él creó una es seguir trabajando por el periodismo lo segundo transferir enseñanzas del periodismo a otros sectores jóvenes niños comunicadores organizaciones sociales etcétera y la tercera es el trabajar por la apropiación colectiva y el aprovechamiento social de la vida obra y legado de Gabo y cómo lo hacemos pues tenemos un proyecto que se llama Centro Gabo donde estamos constantemente renovando estas historias porque tenemos acceso a todos las entrevistas que García Márquez dio en vida las hemos recopilado las hemos compilado y organizado entonces para hacerte franco la manera como yo vuelvo a vivir es releyéndolo y buscando sobre todo la voz de él en esos trabajos que hacemos en el Centro Gabo o que tenemos en el recopilado ¿y esos trabajos dónde los encontramos? en la página de la fundación o fundacion Gabo y hay por ejemplo pero horas y horas de entrevistas vi que recién lanzaron algo dominical algo dominical dice algo con esa palabra creo en la fundación bueno es que lanzan tantas cosas constantemente muchas cosas sí entonces pero yo lo que te digo es decir para nosotros es como si estuviera vivo porque tenemos la oportunidad de volver sobre sus ideas sobre su pensamiento y tenemos por un lado la ventaja de que tenemos todos del acceso a los textos literarios y periodísticos los periodísticos fueron compilados pero encima no solo el privilegio de tener acceso a esas entrevistas sino todo un proyecto estratégico de cómo las compartimos con las nuevas generaciones entonces realmente quienes estén interesados en profundizar en Gabo entren a fundacion Gabo.org a centro Gabo y van a encontrar muchísima información y van a ver que eso es como si se reverdeciera es como si volviera no yo la verdad es que a mí para nosotros es digo e insisto esto no es para hacerle más homenajes a los abogados no necesito homenajes él más bien es para sacarle provecho para que inspire para que estimule a las nuevas generaciones para que todos nos dimos cuenta de que podemos algún día ser como García Márquez sobre todo los jóvenes que están entrando a crear darse cuenta que el primer paso para crear es investigar segundo que hay que seguir fieles a la vocación al llamado interno de cada uno y tercero que hay que dedicarle muchas horas de trabajo mucha fatiga mucha disciplina García Márquez era un hombre en ese sentido extremadamente riguroso y todo eso está reflejado en Noticias de un Secuestro pues ya decías tú Noticias de un Secuestro es como una glándula es un producto de la investigación Noticias de un Secuestro refleja su vocación y su amor por el periodismo Noticias de un Secuestro refleja el patriotismo en García Márquez tratar de entender mejor Colombia y ayudar a explicarla y Noticias de un Secuestro es el producto de un trabajo extenuante y riguroso en el cual intervinieron muchas personas y él tuvo que desgrabar y oír y entrevistar a mucha gente y luego crear una estructura y luego eliminar muchos borradores hasta que quedó este libro magnífico que ahora se nos convierte en una serie aquí que son la que ustedes están presentando o la que nos presenta la gente mejor dicho de Amazon Prime ¿tú ya te viste la serie? no ay Dios mío yo soy uno más que va a estar atento pendientísimo y a ver qué tanto claro sé que va a ser distinto porque las adaptaciones tienen que ser distintas que no hay otra manera pero al mismo tiempo tengo una enorme curiosidad y estoy seguro que Andrés Wood que ha participado junto con Rodrigo en actividades de la Fundación el año pasado estuvo en el Festival Gabo hablando de este proyecto pues estoy seguro que ha hecho un trabajo magnífico él es un gran director y la intención de Rodrigo García Barcha era precisamente que fuera una mirada un poco independiente internacional para que la narrativa de esta historia no se quedara confinada a que la comprendieran los colombianos sino que se pudiera entender mundialmente esto es un producto global no es un producto solo para Colombia sí tiene una visual bien interesante que es justamente lo que conversamos en un capítulo anterior con una de sus libretistas que hablaba de esa internacionalización de esa idea y como desde afuera se ve todo muy diferente porque nosotros tenemos una cultura diferente porque nosotros hablamos diferente porque nosotros tenemos un concepto de la religión totalmente diferente eso es muy interesante muy muy interesante muy muy interesante y hay otros ejemplos sí hay otras series que es una forma narrativa tan importante nuestra contemporaneidad estas series que se hacen en las plataformas de streaming pues ya hemos visto tantas y realmente que bueno que Colombia esté a través digamos de sus autores de sus creadores y sus historias cada vez más presente en las plataformas como lo hace ahora en Amazon Prime Video pues ahí lo tienen yo creo que aquí nos podríamos quedar conversando porque como decíamos al principio es un hombre lleno de historias y con esa facultad no solamente tener las historias metidas vividas bajo muchas experiencias con Gabriel García Márquez sino que bueno tiene esa facultad también de saberlas expresar y de saberlas contar así que para ti pues el agradecimiento por estar hoy con nosotros y por seguir aportando a esto desde la fundación que no solamente para nosotros como medios de comunicación para nosotros como periodistas es importante sino para quienes hoy hacen información también tienen información en otras plataformas y solo me raste decir que todos estos temas los vamos a mover del 21 al 23 de octubre próximo en el Festival Gabo así que invitados todos al Festival Gabo síganos en las redes y ahí y ahí se reconectarán con ese Gabo periodista que escribió Noticias de un Secuestro y con ese Gabo cineasta que tiene que ha dejado un legado incluyendo a su hijo Rodrigo tan importante para el cine latinoamericano es Jaime Abello Banfi participando con nosotros en este gran episodio hoy de este podcast de este video podcast para todos ustedes a través de las plataformas de Prime Video ¿Listo? Perfecto corte Condito ¿Listo ¿Listo? ¿Signal para ¿Listo? ¿No? ¿Listo? ¿Listo?